¿Cómo están? Comenzamos una de campeones retro. En primer lugar quiero mandar un abrazo a las familias Aguirre y Canapino por la desaparición de Carmen García Aguirre, la mamá de Gastón, la abuela de Valentín, por citar a quienes conocemos del deporte motor, lo mismo saludar a la familia Canapino por la desaparición de don Alberto Luis Canapino. Debo una nota con Carmen García Aguirre, donde le hicimos cuando se consagró campeón de esa pista su nieto Valentín y manifestó que tenía algo de temor cuando corría Valentín, lo propio cuando corría Gastón o su esposo Jorge, que también supo competir, más allá de ser un reconocido dirigente o colaborador del deporte motor. Con respecto a don Alberto Canapino, el ambiente hoy lo identifica como el papá de Albertito, el abuelo de Agustino de Matías, lo cual es real, ha sido su gran orgullo, todos los logros de su familia, su hijo, sus nietos, pero es el iniciador de la dinastía Canapino, tiene un camino propio, no vamos a recordarlo, su vinculación con Toto Marinkovic, el bergantino en el que se mató, hizo la semana pasada 60 años Marinkovic, que iba a ser para el turismo carretera, un motor de no, en los tiempos del motociclismo, los 90 con los carburadores, también fue un reconocido ajedrecista y concejal en el año 1973. Ya hablamos con algunos protagonistas que lo han conocido mucho, Darío de Ipalma, Miguel Gibanzín, Jorgito Macio, Leo Rechi, Cantucho González, y tenemos algunas imágenes también para compartir y recordar a don Alberto Canapino, porque en guardo un gran cariño, un gran respeto por él y por Marta, naturalmente, que partió un tiempo atrás, un tiempo antes, digamos. Títulos, y arrancamos con una de campeones retro. ¡Suscríbete al canal! 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 cómo pintaba ya Albertito Canapino diseñando un escape para la moto de Jorge Macio a principios de los 80 demostrando ya lo que hoy conocemos en la trayectoria de Albertito Canapino compartimos la charla con Borjito Macio bueno, gracias por recibirme Jorge has vivido una época linda con la familia Canapino, lo charlamos siempre, ¿cómo estás? bien, muy bien, gracias Armando y para el lugar me emociona sí, seguro, seguro, te has sorprendido bueno, ¿qué se notaba en aquel momento? que tenían mucha creatividad los canapinos cuando andaban con vos sí, claro, Albertito era chico chicuelo y ya te dieron avanzada ya trabajaba con las computadoras porque me acuerdo que hice un escape y lo que nosotros le decían una vez que con una maquinita, con un grabador, no sé cómo era el deseo de explicarte sí, sí, con un grabador, con la cinta extraía de ahí él le daba las vueltas la pisaba, le daba unos datos de la moto y sacaba el escape era otra moto y te fabricó el escape era otra moto ¿de qué año estamos hablando? ¿82? ¿dijiste? 81, 81, 82 era muy chico en esa época sí no tenía todavía 20 años tenía 18 años era recién terminado el quinto y empezaba la facultad hasta que sí, sí, sí fue su primer trabajo fue el escape, fue la moto tu moto o sea la encarada de Alberto pero el artista que la verdad sí, sí tuvo unas ideas sí, seguro bueno, ¿cómo fue la historia con Alberto Padre a quien queremos recordar? y Alberto Padre bueno, por eso me emocionó yo me acuerdo que fuimos con Titi y Antini ajá y le comentamos pues sabía de esa categoría yo tenía las ganas ganas de que iba a pavimento hasta ahí no lo había hecho pavimento nunca, no y hacía años que había dejado la poca campaña de tierra entonces fuimos con Titi y le comentamos a Alberto sí, nos recibía por eso y te dice vos querés que algo que agarrido o querés que algo que ande no, no que yo le digo algo que ande bueno ahí empezó una andita así en los tiempos y ahí empezó tenía un tornito y trabajaba Alberto a él le gustaba temprano a la mañana temprano darle y dice sí, no muy buenas ideas y la parte del chasis debe ser la adaptación porque ese era el matrito que después lo vestía de con el carnaval con el cici eso lo hizo Coco Coco como dice lo hizo todo trabajó muchísimo con la ciudad de Titi también en Vientí desgraciadamente no estaba en condiciones económicas no, no porque era ir y con la camioneta no teníamos nada acá yo me iba a contar con un hombre techo de Ramos y me surgía de ahí pero a veces había cosas que teníamos que andar buscando o sea que no estaba en condiciones de la encarada pero lo intentaron lo intentamos y vimos unos recuerdos hermosos ¿a qué circuito fuiste? y fuimos a Estancia Chica cerca de La Plata ¿no? exacto claro y ahora sí en el Galvez claro ahora es Galvez en ese momento de Buenos Aires que una vez se quedaron en uno de los box ¿no? de los boxe claro nos habíamos hecho amigotas del encarado de la autónoma en Tocena del día de inicio nos dejaron quedar ahí sí vos, Alberto Canapino ¿quién? claro con Alberto Titi y Coco y Coco exacto y después también tenés un gran recuerdo de Marta Marta tenía una amiga y lo llevó a dormir ahí ¿no? no, ni hablar y Marta iba por nosotros ¿apoyaba toda esta historia? totalmente al marido al hijo a la historia con vos digamos apoyaba todas estas aventuras sí en una oportunidad nos quedamos a dormir en la de una amiga de Marta este dejamos la moto dos noches ahí porque ya te digo vigilada por este hombre el del autor y nosotros miembros de la amiga de Marta de Buenos Aires claro así que por eso tengo muy buenos recuerdos de toda la familia y cuando escuché el tema sí, sí, sí realmente mal me cayó muy mal porque yo hacía rato no lo veía Alberto siempre por ahí con mis problemas sí, bueno trabajaba en la casa en ese momento con la moto me acuerdo que tenía un tornito de esos que le daba terrible como le daba era de de inventar cosas ¿no? de desarrollar exactamente alguien salió Albertito entonces que es claro que yo viví la época de Alberto hijo todo su desarrollo que ha hecho hasta donde llegó esa genética se hereda se hereda exactamente ya te digo muy 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 grata recuerdo si bien fue cortito este tengo muy buena vivencia de tu llegada al asfalto digamos al municipio argentino lo que pasa que no estábamos en desventaja con la moto y aparte yo tenía que andar más para utilizarla porque faltaba había que practicar más ¿qué elementos te faltaban comprar una caja? ¿qué estuviste averiguando? claro después en el 83 se liberó la caja por ejemplo se podía poner una cajita de quinta que había que traer de Uruguay y se podía poner un cargador de 32 que la fatiga Willy Pérez igual que la mortivaracita ponía slick o sea que había mucho por hacer pero hacía falta dinero se arrancó algo digamos poco en poco muy mansito se embraveció la categoría y después la mataron porque no duró mucho más sí claro pero era muy linda porque era muy cuando nosotros yo la primera que anduve en el autógrafo este salíamos nosotros a clasificar porque te dan una hora este y existía la fórmula junior que eran las las ponderas y en algunos parciales íbamos más rápido nosotros albertito nunca te pidió la moto no porque a jibancín le hizo el tiro una vez ah sí sí a jibancín le hizo el tiro una carrera que jibancín estaba parado si podía correr pero bueno el papá no le dio capaz que fue antes la época tuya era chico me parece no tuvo cabida después del correr en esa época lo hacía sufrir alberto porque a los puertadores le rompían tenían un pie de 100 ajá y le daba más albertito ah sí aceleraba claro y a los puertadores amanecía por ahí tirado ajá bueno Jorge gracias por este recuerdo no sé que seguís el deporte motor siempre de cerca y ahora tenés otro piloto en la familia este en el karting que están dando bien sí ahí vi una foto muy linda que la sacamos ahora del Facebook y sí sí anda linda nada más que por ahí cuando anda en el costanero se descompone bueno pero cuando corre acerela creo que anda bien salió tu papá tu papá corría en karting también así que bueno lo de él no son las dos ruedas sino el karting evidentemente si andaba en moto compro el año ellos le compraron en las malles al hermano de Fernando González en las 6 tu papá en el 48 y se habían salido a rodar en aquella época sí sí no siempre no hubo pero corrió un karting pero corrió un karting claro el otro día el otro día te escuché que había ganado un karting sí acá en el estadio claro en ese eco creo que era en el 64 sí 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 yo era chico andaba claro y le decía a Mauricio García él era chiclín y corría en karting también claro le decía acordar del auto que tenía don García cuántas historias claro en esa época no sé era un chico pero me acuerdo muy linda época sí claro era muy familiar todo muy linda muy linda Carpintería Pichín España 233 bajo mesadas alacenas placar arreglos en general restauración Carpintería Pichín 40 años y 3 hectáreas avalan su trabajo bueno para hoy nos espera una mañana soleada con una cálida y muy que irá perdiendo fuerza durante el día el cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre lo que sí atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales a partir de las 15 horas Nueva Hyrux nada detiene tu próximo paso Mandrile Aguirre representa la última tecnología de innovación en maquinares agrícolas tractores Landini Basali 6 cilindros motores Iveco FPT potencia de 130 a 190 HP curvo intercooler transmisión 36 marchas con reversor toma de fuerza accionamiento eléctrico hidráulico enganche de 3 puntos categoría 3 nueva cabina Masterclass amplio stock de repuestos y la nueva cosechadora Basali B760 motor Scania de 435 HP y 35 pies de corte capacidad de tolva 10.100 litros Mandrile Aguirre Maquinarias La Espida de Oro Empresa familiar desde 1963 reconocida por la comunidad local y el turismo ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas masas tortas y el pan de todos los días La Espida de Oro Intendente Blanco y Ruta 8 teléfono 45 29 68 Ahora en Arrecife es Optical LED de Francisco José Gatelet óptico contactólogo anteojos recetados anteojos de sol líquidos para lentes de contacto reparaciones de anteojos Optical LED Rivadavia 52 Francisco José Gatelet óptico contactólogo Barber Lubricantes Ruta 51 Frente a Avenida Roquesa Espeña Teléfono 45 1688 Todas las marcas para todos los modelos Ventas de lubricantes envasados a tambor o a granel aditivos grasas filtros y accesorios repuestos agua desmineralizada refrigerantes fundas escobillas fusibles cambio de aceite filtros baterías Bosch y Moura productos para estética del automóvil teléfono 45 1688 Barber Lubricantes Bueno, hoy pude compartir una excelente y linda charla con Miguel Jebanzín amigo de Alberto Canapino amigo de Beauty Palma bueno, amigo de integrando un grupo digamos que se destacó en el motociclismo el traje de esa charla la cual no hace tanto tiempo algunas referencias sobre don Alberto Luis Canapino y también naturalmente se desprende una referencia hacia Alberto Canapino que también nos ha dejado lamentablemente tiempo atrás y que ya en el tiempo de la moto con su papá demostraba todo lo que ya hoy conocemos en su trayectoria en el deporte motor la mecánica la mecánica me la hacía siempre a los ponchazos pero por la parte económica pero la parte mecánica me la hacía Alberto Canapino Canapino el abuelo de Agustín el abuelo de Agustín claro un señor un señor y después muy allegado al grupo de Darío y Palma claro que era con los que nos manejábamos viajar viajar juntos con Darío y con Alberto Alberto iba con las carreras Sí, sí Alberto también Alberto también iba con nosotros por ahí se nos hacía difícil no nos quería acompañar pero ¿y Alberto hijo? ya... Sí estaba en todas no llegó con el moto no, no, no no, bueno hay una charla que nos debemos con Albertito ah, bueno, bueno este no, no porque yo estuve quebrado en una época y Albertito quería correr con mi moto eso escuché una vez y no se dio no se dio no, no se dio pero que sí que los fiestos le gustaban del chico Albertito Sí, sí adentro del taller a las corridas adentro del taller a las corridas este eso lo mamó desde siempre desde siempre desde que nació prácticamente Beno Tuerto por ejemplo fue una carrera que me gustó mucho más allá de que el resultado fue malo salimos creo que octavo pero anduvimos muy bien una carrera donde intercambiamos mucho en las pruebas hicimos muy buenos tiempos lo que pasó después que bueno el sábado tuvimos una rotura no teníamos repuesto Alberto hizo milagros con un pistón y corrimos con un solo aro un artesano digamos antes era así no era como ahora que vas a la estantería a pedir un repuesto o un preparador específico antes era ingeniársela fabricados por eso que a lo mejor no se ganaba se llegaba a octavo quinto décimo pero claro eran conscientes el esfuerzo que habían hecho o con lo que competían claro entiendo entiendo después competí San Antonio Areco muy donde me quebré ahí se fue la campaña no no pero si fue un poco el comienzo la moto siempre la misma no si ¿qué moto era? Sapucai o sea motor Sapucai con chasis del Sanel anterior del cuatro cambios que bueno en eso si ves fíjate fue el primer cinco cambios que corrió en tierra fue el primer un precursor digamos obvio idea de Alberto Bonamino obvio idea de Alberto Bonamino quiere decir que Albertito para que la gente lo identifique todas esas innovaciones que tuvo en el automovilismo que transformó hasta el turismo carretera de alguien la heredó la familia estamos hablando que es toda una familia claro de crear de inventar no el viejo como le decimos nosotros no se quedaba atrás el viejo no se quedaba atrás era era inventor y con nada porque era inventor con nada no teníamos medios o sea no es que económicamente a uno le sobraba que hubiese propaganda que hubiese no nada 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 te garantizo que era Apple Mod y el sacrificio lo hacíamos nosotros y lo hacía Alberto que no cobraba claro hasta te diría que más de una vez puso la pasión estaba por encima de todo era otro el deporte motor era otro pero bueno era así lo disfrutó es lo que había y es lo que disfrutamos quedaron buenos recuerdos entonces quedaron amistades con Darío bueno a Fabio le iba a arrancar el moto entonces lo ha visto correr claro y arrancó en moto cutting tuve la suerte de con Darío ser el primer preparador de de Fabio ser el primer preparador de Fabio lindo lindo eso es lo que vale ¿no? eso es lo que queda vamos avanzando de décadas en este caso charlamos con Luis Ardicci que estuvo en el taller de la familia Canapino y coinciden todos que hablan de la creatividad don Alberto Canapino Alberto Luis Canapino o el viejo como le decían queridosamente muchos los han llegado y también Luis Ardicci bueno confirma o hace mención alguna historia familiar con su papá con Luis Ardicci y el ajedrez ya que don Alberto Canapino fue un buen ajedrecista y además hace mención a que compartió con el abuelo de Leo con don José Ardicci el coronable consejo del liderante fue en 1973 que ocupó una banca don Alberto Luis Canapino Leo seguramente hay lindos recuerdos con don Alberto Canapino ¿cómo estás? buen día hola Fer bueno no es el mejor momento para para la nota pero bueno al viejo recordarlo con alegría realmente me enseñó un montón tuve la oportunidad de compartir tanto en el taller cuando trabajaba con ellos como en la vida particular momentos muy gratos en el taller de Fabio Di Palma también con Darío Di Palma con mi viejo Ivanzín compartir asados y lindos momentos la verdad una gran persona y una pasión en común que es la moto en este caso ¿no? la moto siempre nos unió fue lo primero que nos juntó y bueno aprendí aprendí lo que era un carburador me hacía como él tenía los dedos muy grandes me hacía me hacía hacer agujeritos a mí que yo tenía la mano más chica en chicleres y demás la verdad que un lindo lindo recuerdo una lástima que se haya ido alguna anécdota para recordar de la época de los motores del TC cuando bueno eras parte de ese equipo y él alguna función también cumplió en el taller del ICO si él hacía los carburadores en la época de Norberto y de Pacho y de Daniel Michelli y por ahí llegaba con ideas revolucionarias las ponía en el flujómetro íbamos a destruir la categoría y algunas veces casi ni arrancaba el motor pero bueno quiere decir que los genes heredan esa idea de Albertito como se lo conoce en el ambiente de inventar y de descubrir de algún lado venía si un tipo que siempre buscaba un poco más siempre buscaba un poco más a veces lo encontraba a veces se iba con su cajita pero lo intentaba sí siempre lo intentó luego hay una anécdota que tiene que ver con lo familiar compartida con tu papá una gran pasión que en ese caso el ajedrez ¿verdad? bueno sí 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 eran compañeros y rivales del ajedrez también bueno compartió el consejo del librante con mi abuelo José así que por una cosa u otra el destino siempre nos fue juntando bueno vos el ajedrez nada que ver se lo dejamos a René ya nada se lo dejamos a René ellos muy apasionados por lo que hoy entendidos el tema ¿no? como ajedrecista siguen siguen bueno han sido rivales han participado siempre siempre se retaban ¿ah sí? sí sí había duelo había duelo bueno Leo gracias por el recuerdo por participar de esta charla de más está decir que a ver no soy nadie para hablar de Alberto solo una persona que lo apreció muchísimo que le agradece muchísimo que compartió un momento lindo que siempre compartió con toda la familia tanto con con Albertito con Marta Marta también siempre siempre al lado y bueno con Agus no soy nadie por ver el duro le No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no M-Petri Nautica Arrecifes Servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI Agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M-Petri, Arrecifes, Ramallo Shopping Car, estética vehicular y venta de accesorios, lavado, limpieza de tapizados, abrillantado, tratamiento acrílico, tratamiento cerámico, polarizados, restaurado de ópticas, Shopping Car, estética vehicular, está en Avenida Belgrano 510 You're singing aside so much, you make it so happy You got the perfect words to hurt me so, hurt me so good You got the perfect words to hurt me so you like I'm not sure I may be sick, kid donor, I don't know, you got the perfect words to hurt me so you like to hurt me so good You got the perfect words to hurt me so long I can say okay this whole room Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. El viejo. Para mí era el viejo. El viejo. El viejo. ¿Qué te queda, qué imagen te queda? ¿Era apasionado? ¿Era creativo? ¿Cómo era? Sí, sí. Un hombre que sabía mucho. Se la pasaba haciendo algún invento. Era muy capaz para hacer invento. Para hacer invento. Algunos salían. Otros no. Pero, bueno. Muy, muy, muy capaz y la suerte de haber compartido muchos momentos con él, nada, se aprende y cosas que quedan en el recuerdo y en algún momento la vas aplicando. Estuviste en la época del campeonato con Ortelli, allá por el año 98, ¿no? Sí, sí, sí. En el 98 ahí se armaban los motores con Fabio de Palma y Alberto Padre. También daba una mano y hacía los carburadores. Él tenía los carburadores en ese momento de Ortelli y de Bocha Ciantini. Sí, había un tercer motor que era de una Chevy que se alquilaba y también eran los carburadores. Después tenía como 5 o 6 carburadores alquilados en la categoría. ¿Había alguna prueba en la ruta? ¿Tenía en el banco aparte? ¿Cómo eran las pruebas? Sí, sí. Don Alberto trabajaba en el flujómetro. Ajá. Tenía un flujómetro, entonces él se la pasaba jugando ahí. En el flujómetro, no sé, el que conoce el flujómetro a lo mejor se va a dar cuenta. Y el que no lo conoce, es una máquina donde se pone el carburador y tiene unos relojes y se va viendo los pasos de aire que tiene el carburador y se va regulando. Digamos, en el auto puesto sería el paso del combustible. Ahí trabaja con aire. Y hace un ruido infernal y con Fabio estábamos cerrando motores y venía el viejo y se ponía a limar los carburadores y decía, voy a probar. Y cuando vuelvo a ir atornillando el carburador en el banco, se venía un ruido. La sala de motores era no muy grande. Y bueno, era un ruido infernal el flujómetro y se las pasaba ahora jugando con los carburadores. Y siempre él siempre me decía, hazle los hombros y vamos a ganar una décima en la recta. En la recta, aunque ganemos una décima, ya está. Sí, don Alberto, muy creativo y conmigo una excelente persona. Tenés un cuadrito, a ver, nombrame quiénes son los del cuadrito. Y acá en el cuadro está en la escena de la coronación de Guillermo Ortelli. Y está Dani Schieber, Rubinich, Guillermo Ortelli, yo ahí atrás de Guille, el tiburón, que era el acompañante de Guillermo, atrás se ve Guillermo Cruzetti, Alberto Padre, las hermanas de Agustín, Agustín, Alberto, Juan Manchego, Fabio de Palma, Panero, el gran Tortudo Blanco y se me pierde ahí el mato de acá atrás. Cartucho, ¿quién nos recuerda tu chorralé 400, la peña, tu paso por el TC 4000? La historia arranca con don Alberto Luis Canapino, el viejo Canapino, como ustedes lo identifican, ¿no? Y con Juan Manchego seguramente y la familia. Sí, yo andaba con ganas de armar un auto y le deé de armar una Chevy. Y bueno, en su momento había conseguido un motor, un motor 230 de Chevrolet. Y nada, había empezado a trabajar en eso y bueno, yo con Alberto siempre tuve relación. Y un sábado voy a tomar mate al taller porque estaban allá él y Fabio y yo ya no estaba con ellos. Yo ya hace un par de años que me había ido. Y nada, fui a tomar unos mates y hablando con Fabio, Alberto te escucha y me dice, ¿qué está por hacer? No, le digo, quiero armar una Chevy, pero ando buscando un casco. Me dice, ¿por qué no armá un 400? No, le digo, un 400, no, le digo, porque mañana por ahí lo quiero vender y es más fácil vender una Chevy. No, dice, armá un 400. No, le digo, pero... Y me dice, yo te regalo un 400, vos lo armás y le digo, bueno, si así, Alberto, sí, sí, me dice, yo te regalo el 400. Mañana, era domingo, me acuerdo, mañana lo vamos a buscar. Yo ahora hablo con mi hermana, que sería Nilda, la señora de Juan Manchego. Me dice, hablo con Nilda y si yo no estoy de acuerdo, mañana te espero a las 9 y lo vas a buscar. Bueno, le digo, si así lo armo y me dice, pero escuchame, ¿armá un horror o un auto de carrera? No, no, le digo, un auto de carrera. Bueno, no te quiero ver en el 400 en la calle, le digo, no, Alberto, no, 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 te lo llevás y lo cortás. Sí, Alberto, sí, sí, lo corto, pero lo cortás, sí, Alberto, ahí en esa primera semana ya lo corté porque me iba a ver todos los días a ver si se había cortado el auto. Y después siguió la evolución del auto, él, la familia, te fueron a ver alguna prueba, sí. No, sí, bueno, Alberto, el carburador que tenía en el Chevrolet era de Alberto, él se encargó de hacer todo el carburador, todo el trabajo, siempre estaba aportando. Bueno, Fabio indiscutiblemente siempre aportó y sí, sí. Fueron parte del proyecto, entonces, lo vivieron casi como propio. Sí, Alberto, iba a comer al taller, a las peñas. Las peñas, el roble, ¿no? El roble, el roble. El roble, sí, sí. Siempre fue, de vez en cuando iba a cenar, que ya era una persona grande, Alberto, entonces, noches de frío y eso, entonces, bueno, se buscaba un hueco que fuera, siempre pasaba y charlábamos, siempre estuvo presente. Carpintería Pichín, España 233, bajo mesadas, alacenas, placar, arreglos en general, restauración, Carpintería Pichín, 40 años de trayectoria, avalan su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para hoy nos espera una mañana soleada, con una cálida y muy leve brisa que irá perdiendo fuerza durante el día. El cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre. No que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevé en lluvias torrenciales a partir de las 15 horas. Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso. Mandrile Aguirre presenta la última tecnología de innovación en maquinarios agrícolas, tractores Landini Basali, 6 cilindros, motores Iveco FPT, potencia de 130 a 190 HP, turbo intercooler, transmisión 36 marchas con reversor, toma de fuerza, accionamiento eléctrico hidráulico, enganche de 3 puntos categoría 3, nueva cabina Master Clash, amplio stock de repuestos y la nueva cosechadora Basali B760, motor Scania de 435 HP y 35 pies de corte, capacidad de tolva 10.100 litros, Mandrile Aguirre Maquinarias. La Espiga de Oro, empresa familiar desde 1963, reconocida por la comunidad local y el turismo, ofreciéndonos las ricas y deliciosas variedades en facturas, masas, tortas y el pan de todos los días. La Espiga de Oro, Intendente Blanco y Ruta 8, teléfono 452968. Barber Lubricantes, Ruta 51, frente a Avenida Roquesa Espeña, teléfono 451688. Todas las marcas, para todos los modelos, ventas de lubricantes envasados, a tambor o a granel, aditivos, grasas, filtros y accesorios, repuestos, agua desmineralizada, refrigerantes, fundas, escobillas, fusibles, cambio de aceite, filtros, baterías Bosch y Moura, productos para estética del automóvil, teléfono 451688. Barber Lubricantes. Y como broche de oro, te recuerdo hacia Don Alberto Canapino, la charla con David Palma, amigo personal, le confió su hijo Fabio para que fuese el ahijado de Don Alberto Luis Canapino. La época de la moto, con otros amigos, además de Canapino, y también recuerda, David Palma, el Bergantín, con el que perdió la vida Toto Marinkovic, un motor Renault, y otras, bueno, historias que tienen que ver con Don Alberto Canapino, más allá de la moto, y más allá de la década del 90, trabajando en el taller de su hijo, de Albertito, en la Ruta 51. Bueno Darío, hoy el motivo de esta charla es recordar a Don Alberto Canapino, amigo de toda la vida, ¿no? Exacto. Más allá de los fierros, una amistad personal. Amigo de toda la vida, exacto. Una amistad muy grande. Al punto que le confiaste tu hijo como ahijado. Correcto. Es el padrino de Fabio. El padrino de Fabio. Sí. Conocido de toda la vida. Trabajamos juntos muchos años. ¿En un estudio contable? En un estudio contable que era del padre de Marta, de la señora de él, Martita Mercé. Y trabajamos y, bueno, después, por la pasión de los fierros, nos unió el hecho de que él comenzara a preparar la moto y disfrutar momentos así, pasar noches sin dormir para poder terminar una moto para poder ir a correr. Es un momento muy lindo. ¿Qué recordás de la época de la moto? Imagino que era muy creativo, habrán hecho muchos cambios juntos con la moto, desarrollar algunos elementos. Sí, sí, sí. Alberto siempre fue una persona que no se quedaba con lo que ya estaba hecho. Siempre era de dar un pasito más adelante. Y capaz, por supuesto. Y bueno, tuvimos la suerte muchas veces de poderlo demostrar en pista, ¿no? Siempre fue un muchacho de avanzada. Lo hizo en su momento. También escuché que hiciste algún comentario con los autos. Lo que pasa es que a veces no trascendían nada más, pero... Sí, claro. Fue un tiempo de avanzada. Se habló del bergantín de Toto Marinkovic. Ese bergantín con el que se mató un día como hoy Toto hoy hace 60 años. Este, no en carrera, ¿no? Un accidente en la ruta. Se hablaba que ese auto iba a ir para el turismo a carretera. Y quizá Canapino también metió mano en ese auto, ¿no? En ese auto estaban trabajando. Era un bergantín con un motor 6 cilindros. Y la intención era intentar correr el turismo a carretera. Porque ese ha sido previo al Chevitú, que revolucionó el Tese, el bergantín. Sí, ese ha sido el primer monocasco, si lo hubieran logrado. ¿Qué recordabas? ¿Qué ha contado de ese auto? ¿Qué elementos había puesto? ¿Qué estaba haciendo Alberto? No, no, me acuerdo que él comentaba que era un 6 cilindros y que la intención era esa. ¿Qué estaba trabajando y era en ese auto también? Muchos detalles no, sí. Claro. Consideraban que iba a ser revolucionario, no hay ninguna duda. Después, mucho más tarde, se demostró con el Chevitú que era un monocasco superior a la cupecita. Él trabajaba, Canapino, con Toto en San Pedro en ese momento. Claro, él estaba a cargo del taller en ese momento, el jefe del taller en la ICA Renault de San Pedro, que correspondía a Manicovich. Claro. Bueno, y hubo un motor Renault también que armó en ese momento, ¿no? Sí, en San Pedro, yo no me acuerdo del apellido del señor, un apellido italiano. Alberto había comenzado a desarrollar con los Renault Gordini, con los pistones de una moto, una Triumph. Creo que era Bonneville, no estoy seguro. Y le daba el diámetro para desarrollar un motor que hizo, en mil centímetros cúbicos. En algún momento se lo mostró, porque él era joven, y se lo mostró a alguien que vino de Renault, recorriendo los concesionarios, que estuvo relacionado después con el desarrollo del 1093, que era un motor de competición para Renault. Y le coincidió mucho con lo que él había elaborado. El costaba muy caro comprar esos pistones y los compraban a Zalatino. Y pasó un tiempo y un buen día lo vendió. Este hombre de San Pedro lo vendió. Y lo compró, no me acuerdo, no me sale en estos momentos el apellido, el que lo corrió, Galuzi. 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 El motor lo armaron y corrió, después de varios años en el auto, ganó una carrera por muerte. Sacó muchísima distancia. Es decir, no estaba tan equivocado con lo que había desarrollado. Bueno, son cosas que no trascienden. Seguro. ¿Cuando vos compraste un auto, también colaboró con tu auto? Sí, sí, por supuesto. ¿Cusaste un fugazpazo? No lo del TC, sino el monoposto, fórmula. Sí, es una peña que compraron el auto que en ese momento estaba corriendo Cacho Bellón. Ah, sí. Sí. El auto se había ido de... De Moicelo. De Moicelo. Exacto. De Pocholo. De Pocholo. Exacto. Y sí, me pasaron limpio el motor. Me acuerdo que el viejo le había puesto pistones de Fireland. Siempre, por eso te digo, siempre fue un tipo de... De avanzada. Un pasito adelante. Entonces el hijo... Alguien salió, la genética. Albertito, como lo conoce el ambiente, que uno sabe... ¿No? Albertito, una capacidad propia, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno. Muy personal. Pero los genes indudablemente están. El Alberto... Albertito fue algo... Sí, sí. Un fuera de serie. Sí, seguro. Pero el padre quizá no trascendió. Entonces yo quería charlar porque vamos allá, ¿se es el padre Alberto Canampino o la vuelve Agustín? Son otras edades que es muy difícil comparar. Es una época y también otros conocimientos, otra cosa. Pero sí, yo entiendo que genéticamente hay algo. Contame algo de la moto, alguna anécdota que recuerdes de la moto, cómo eran esos tiempos. ¿Qué sé yo? ¿Quiénes estaban con ustedes? Mirá, había un grupo de jóvenes, no me acuerdo, no sé, el Vasco García Bilbao, Clema de Chegoyen, ¿Qué puedo decir? Marcelo Seffardini, no sé, no me sale en nuestro momento. Sí, bueno, Givancín también correo con... ¿Cómo? Givancín también correo con la moto. Miguel Givancín, sí. La moto armada por él también. Por supuesto, sí. Con eso compartimos fierro mucho tiempo. Claro. Te voy a contar una anécdota. Una vez íbamos a correr a Río Tala. En Río Tala habían hecho un campeonato. Una peña que tenía un circuito, eso era la Ruta 9. Íbamos con un forá 29. Y se nos cortó la correa del ventilador. Entonces, no teníamos solución. El viejo ganapino se sacó el cinto, hizo una correa y con eso fuimos a la carrera y volvimos, por supuesto, con el cinto. ¿Qué anécdota? Se hizo un... Hacieron unas carreras muy lindas, Río Tala. Dijo, mucha gente. Y eso fue, no me acuerdo. Milaña, no me acuerdo. Tenía un taller en su casa, ¿no? Un taller para armar la moto. El taller lo tenía en su casa, claro. Sí, sí, también teníamos en su casa. Sí, sí, más allá de su trabajo, lo que sea, esta era la... Exacto. Su cámara tierra, su pasión. El jovidel. El jovidel. Donde ponía tiempo, dinero, todo. Sí, sí, sí. Se gustaba mucho realmente. Y en algún momento... Albertito ya... Empezó a tirar datos, formas de desarrollo de escape, básicamente. Jorge Tomás yo me contó algo de eso. Bueno, con Jorge Tomás yo me contó algo de eso. Pero siempre demostrando que lo que hacían andaba. Bueno, Darío, yo te agradezco. Quería, bueno, recordar un poco de lo que ha hecho don Alberto Canapino, que más allá que el ambiente lo reconozca como el abuelo de Agustín hoy o de Matías, tiene vida propia, un camino propio, y ha sido un arrecifeño con muchas innovaciones, con creatividad, que eso es lo que se resalta de él. Sí, sí. Y un apasionado, por otra parte. Apasionado, por otra parte. Totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y una buena persona. Muy buena persona. Con principio muy sano. Eso era. Se recuerda... Pero yo lo recuerdo mucho como el tipo de persona. Sí, claro. Una muy buena persona. Él y toda su familia. Sí, seguro. No solamente eso. ¿Cómo es la vida? Hoy Fabio haciendo el motor al nieto de él. Ya estuvo antes con Alberto Chico trabajando también ahí. ¿Cómo ha continuado toda esta vinculación, no? Lo de usted de hace tantos años. Sí. Lo de la moto. Y bueno, ¿cómo ha ido continuando con el paso del tiempo, no? Toda una vida. Claro. Toda una vida. Sí. Amor salvaje. Como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante sin saber que no dejamos. Ni una ramita de ilusión para después. Pauno. M. Petri Náutica Arracifes. Servicio especializado. Lubricantes, accesorios. Náutica. Motores fuera de bordo. Productos de fuerza. Financiación con DNI, agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M. Petri, Arrecifes, Ramallo. Todnet es el servicio de internet de la cooperativa eléctrica integral de Tod. Con la llegada de la fibra óptica, Tod y Arrecifes están entre las primeras ciudades del país en recibir un servicio de estas características. Logrando llegar con fibra óptica al hogar, ofreciendo un servicio con tecnología de última generación. Disponibilidad permanente de la velocidad contratada, descargas simultáneas a alta velocidad. Películas y juegos online sin cortes, confiabilidad y servicio permanente. Con Todnet podés tener mejores precios y mayor velocidad. Comunicate ahora y pasate a la fibra óptica. Podés elegir 20 megas, 50 megas, 100 megas. Somos Todnet, la mayor velocidad de internet en Arrecifes. Ahora en Arrecifes, óptica LED, de Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Anteojos recetados, anteojos de sol, líquidos para lentes de contacto, reparaciones de anteojos. Óptica LED, Rivadavia 52, Francisco José Gatelet, óptico contactólogo. Visita las amplias instalaciones de Alberti Automotores en Ruta 51 y Chile. Consultanos por cero kilómetro, amplia financiación directo de fábrica. Y en usados, aprovecha la promo mensual, variedad de marcas y modelos. Alberti Automotores, 40 años de buenas experiencias. Tapas Aveger, manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soltaduras rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas Aveger, dos generaciones de servicios. Reparación en la Ruta 8, ahora no la Ruta 8, la Ruta 191, en Ruta 191, en realidad, Avenida Edison Hortal y Blas Parera. Semi remolques, acoplados, bateas, soldaduras en general. Allí está su teléfono, 2474-56-6533. El amigo Guillermo La Paz se ha trasladado a un lugar más cómodo, más amplio, para seguir mejorando su servicio. Ahora es reparación en la Ruta 191. Así ponemos punto final a nuestro encuentro. Queríamos recordar a quienes nos han dejado en las últimas horas la nota que teníamos con Carmen, abuela y Valentín. Y recordar a don Alberto Canapino, atrás del contacto con diferentes protagonistas que todos coinciden en su visión, su creatividad y fundamentalmente su gran pasión por el deporte motor. Estamos a través de cundadecampeones.com, nuestra página de internet, nuestro canal de YouTube de Cundadecampeones para que encuentre nuestros programas televisivos. Estamos a las 5 de la tarde, todos los días en NBA con Derrapando Noticias. Gracias por seguirnos cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!